Dos amantes Dos amantes Me daré a conocer El uno es pantalonero El otro es particular El uno es pantalonero El otro es particular El otro es particular Ven, bijuca, ven, hermosa Verasonde pivo yo El otro es particular Ven, billuca, en hermosa, no era donde vivo yo Al pantalónero mamá, engañado yo estoy Entre dos montañas altas, donde en donde en ya habrá yo Entre dos montañas altas, donde en donde en ya habrá yo Al pantalónero mamá, lo amo de corazón Al pantalónero mamá, lo amo de corazón Lo amo de corazón Lo amo de corazón Lo amo de corazón, de corazón, de corazón Lo amo de corazón, de corazón